Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista Es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn ¿Y cómo pasó? ¿Cómo se trató en contacto con la droga? Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Bairaguato Yo me crié en un rancho que se llama La Tuna, por allá hasta la fecha no hay fuentes de trabajo Oye, ¿usted qué dice que dicen que las drogas estudian la humanidad y que es una etiqueta como esta? ¿De cierta forma o la va a destruir la humanidad? ¿Qué tiene usted? Bueno, esa es una realidad que las drogas destruyen Desgraciadamente, como les comento, donde yo me crié Pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir Y pues no había otro camino como llevar a cabo nuestra economía para poder vivir ¿Usted cree que está cierto que usted está en su parte de que haya tantas drogas? No, eso es falso, porque el día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada El tráfico de drogas ¿Usted busca evitar la violencia? ¿Usted busca evitar la violencia? ¿Solamente deja la violencia con los últimos recursos? Pues yo lo que hago es defenderme nada más Pero que yo ande buscando problemas Nada más El gobierno de Estados Unidos específicamente Washington ¿Cree que el gobierno mexicano no lo quiere detener? ¿Cree que el gobierno mexicano no busca para detenerlo, sino para matarlo? ¿Usted qué piensa? No, este... Yo pienso que si me encuentran, si me detienen, ¿cómo no? No, 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 no